Correal con Tololocho Improvisando por acá con mi compañero 3, 4 y dice Se arrancaron los caballos Allí en el taste del fresno Un hombre estaba apostando Varias vacas de dinero De papel americano Desde lo pierdo, lo gano Contra amigos nunca pierdo Que es para el tigre una mancha Para eso de los volados Era bien visto en la cancha Apostador legendario Pa' que librele en la lancha A todos daba revancha Para manarse en los gallos A todos se defendía Haciendo un juego de azar Supo ganarse la vida Para poder disfrutar Gracias a las Carolinas Pudo darle a su familia Todo el chapo barrial Varios los reconocían En la mesa de billar Siempre tenía una silla Para poder a su amparo Nunca quedó mal a nadie Pregúntenle a su compadre Chino de los ojos claros No extrañaron los limones De un puerto aquí en Culiacán Uno sabe dar razones Recordando su amistad Creció en una tierra de hombres De su rancho llegó el nombre Le decía el chapo barrial Le decía el chapo barrial Vamos compa Chapo barrial Chapo barrial por acá Me gustaban los reportes Con el torolochón Se me antoja esta rolota viejo Con el torolochón Vámonos pues Con diez kilos De la buena Y me dio Un millón De pesos Con rumbo a California Se fue Rodolfo Cavazos Y le dijo A su querido Pronto volveré A tus brazos Pero un día Hizo el destino Marcarle un nuevo sendero Y atravesó en su camino A otra mujer Y con dinero Y le entregó Su cariño Su confianza Por entero Jamás pensó que su amada Te ganchó Te ganchó Fuera a servir Al lugar Donde llegaba Ella lo fue a recibir Y los rinches Lo rodearon Ya no era Imposible Y no era Imposible huir Rodolfo 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 Pensó rendirse Cuando rodeado Se vio Pero prefirió Pero prefirió Morirse Y fue quien El fuego abrió Llevándose Por delante Para que lo Redonció Cinco muertos Al instante Tres rinches Y una mujer Y también un traficante Nativo de Monterrey Adiós La solta La del norte Y a donde Volvería a ver Tres rinches Para ser hombre En la vida La nuestra Siempre ponía Mi compa Manuel Fue valiente Y aguerrido Su comando Fue testigo También enemigos Lo bravo que fue Con un apago Mil vidas Para salir La consigna Le tocó morir Miraba por su familia Y también La defendía Varios Hizo giras Así fue El perfil Lo mataron Los soldados Los bóludos Aretillados Fueron Tras de él Que le encargo Era el ondeado Por su comando Empolvado Estaba Con el mando De un hijo De él Música En odianos del refugio, su cuchillo siempre sucio si lo supo usar Los regalos fueron muchos y a muchos también dio uso, no solo los tuvo a coleccionar Su capilla está blindada, sabía lo que le tiraba por su hijo vengal Fue enterrado con sus armas, por si en la otra vida un alma le agoté la calma y volverlo a matar Manuel nos dejó leyenda, supo manejar las riendas de un potro también Elegante para las fiestas, ranchero y también de guerra, los torres o fieras, ahí viene Javier 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 Y yo no sé lo que habría dado yo, yo creo que sin pensarlo toda mi vida Por despertar contigo al amanecer y dejar en tu cuerpo todas mis caricias Javier Y yo no sé lo que habría dado yo, por haber empezado tu hermoso sueño juntos En donde solo te hablara del amor, si tuviéramos los dos nuestro pequeño humor Y quedaría por amor lo diera todo, por despertarte en las mañanas con un beso Y decirte en el oído que te adoro y hacer estremecer todo tu cuerpo Y quedaría por amor lo diera todo, por aliviar tu dolor y tus heridas Hacer a un lado los rícores y los odios y compartir tus tristezas y alegrías Música Y yo no sé lo que habría dado yo, por haber empezado tu hermoso sueño juntos En donde solo se hablara del amor, si tuviéramos los dos nuestro pequeño mundo Y quedaría por amor lo diera todo, por despertarte en las mañanas con un beso Y decirte en el oído que te adoro y hacer estremecer todo tu cuerpo Y quedaría por amor lo diera todo, por aliviar tu dolor y tus heridas Hacer a un lado los rícores y los odios y compartir tus tristezas y alegrías El porte inuvalable con todo lo lobo ¡Sale, guay! ¡Sale, dice! ¡Sale, suerte! Con un fuerte inigualable se le mira Donde quiera, donde quiera va imponiendo su presencia Hombre grande no solo por su estatura Su grandeza se mide por su experiencia Un trabajo e inteligencia por delante Día a día ha logrado superarse Tiene gente y amistades por montones Y en Culiacán le gusta mucho pasearse Toda la gente lo admira y lo respeta Porque es fino y de muy buena madera No tolera ni le gusta la violencia No olviden que León es el rey de la selva Su familia siempre ha sido lo primero Sus hermanos son humildes y sinceros Cuenta con hijos y el amor de su madre Y desde el cielo lo bendice don Lauro No ha sido fácil lograr lo que ha logrado Cosas buenas, cosas malas han pasado De caídas ha logrado levantarse Se ha doblado, pero nunca se ha quebrado Se despide demostrando una sonrisa A Leobardo lo recuerda día con día De su mente no se borra ni un momento Su ranchito llamado Jesús María Ahí quedamos con el porte inigualable El joven de la bicicleta Vámonos Le dice Le dice Rancho de la bicicleta Rancho de Jesús María Y allá les traigo un corrido Se lo dedico a Javier Sincero y muy buen amigo De esos hombres quedan pocos Es cierto lo que les digo No se olvida De aquel tiempo Que tortillas repartían Montado en su bicicleta Un ranchito recorría El mundo da muchas vueltas Que cosas tiene la vida Crucio contra la pobreza Trabajando la vencido Servicial y muy humilde Y por muchos muy querido Por eso el rey de la selva Le hace honor a su apellido ¡Gracias! 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 Era su vino Muy tranquilo se divierte Con su gente y sus amigos Hijos de barro tocando La mansión de sus hijos en vivo Que me canten mis canciones Y me toquen mi corrido La del rey de corazones Con gusto yo se las pido Me cantan el albañil Y mi ranchito querido Aunque no tiene enemigos Trae su escuadra por un lado Por protección personal La trae con tiro montado El hombre que es precavido Por doces multiplicado Ya con esta me despido Miguel Sol María querido Pero pronto volveré Pa' tomaré con mis amigos Orgulloso yo me siento Del rancho donde he nacido Vamos a proceder Sele Se queda grabado Pa'l recuerdo Vámonos pues Y dice Mi proceder se los diré Soy de los llanos Soy de los llanos Me llamo Manuel Toco perder Para aprender Matan a un hijo Y matas por placer Los pepenei Me las cobré Comieron plomo Los que no arañé Por solo él Por solo él Si en el levante Se voló Mi soma Mi renta es perder Soy hombre fiel Para el cartel Y tengo olfato Para cuanto infiel Ahí me enseñé Junto a Javier Aprende de hombres Y así te veré Cayo Javier Y el puesto agarré Somos dos trenes Por el mismo riel No quieren ver Cuanto es el poder Ya ven que trenes No tienen de té Somos del primer Somos del primer Somos del primer Paso que dan Es paso de más, mis enemigos conmigo se van Doy amistad, si hay amistad, porque de frente soy diente del mal Y hacia afilar tengo un arsenal, también la daga que trae a un rival Desde el penal me la hizo llegar, gracias Vicente, presente de más Para tomar los días se van, corren las bandas, mando a traer más Puedo aguantar, siete días no más, dos pa' dormir y ando al mil pa' champear Sobre el lugar, para montar, soy de sombrero, ranchero ni hablar Hay que estudiar, para arrendar, le hago saber a cualquier animal Ahora pues, y dice Me dejaste jugar a quererte, me dejaste apostarme en la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser el mía Empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la barata Y me retas a una última partida En tus manos tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, 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 no llores Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 no llores Que afortunadamente te tengo revamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Y yo seré por siempre tu rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tu pecado Yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la barata amor Que a los dos nos han tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca, jamás hacernos daño Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 no llores Y afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Hoy no más que chulado A mi señor padre, Félix Leyva Mando un gran saludo a esta canción Sop Sop Ya llegó la calia en piedra Y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera Ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no llora Soy algo ágil, es muy cierto Pero sí soy parrandero A mí no me llora el muerto Ni me grita el caldinero Cuando una copa yo ofrezco Es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto Mi chabarra es de mestilla Y no me la hagan de pleito Porque también soy malilla Me gusta tomar correcto Contorar mi palomilla Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo Quirón Que canta donde se para El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden Se los doy con alegría Se los doy con alegría Para que nunca se olviden De un albañil algún día Aquí se apagó el candil Señores, señores, hasta mañana Se descuide este albañil Ya se va a ganar más lana Para hacerle gasto al barril Los seis días de la semana De un albañil Seven, three, four, three who are not ¿Le owe us? Mi amor es como una raya en el agua El tuyo es un venenoso aguijón Que más y más se me clava, que más y más se me clava El medio del corazón Bien haya que tú también me quisieras Mal haya pero eso no puede ser Me ves como si estuviera, me ves como si estuviera Pintado en una pared Ay, 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 ay Tendrá que llegar el día Que sin consideración, te clave en el aguijón ¡El aguijón! Mil penas como las mías Me voy a curar con otros amores Dos males que por tu culpa he tenido A ver si poquito a poco A ver si poquito a poco Te puedo enseñar al olvido Tu amor lo traigo clavado en el alma Pegado con una calcomanía Y como te lo dijeron Y como te lo dijeron Te enseñas más todavía ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Déjame unlimited Te clave en el aguijón El aguijón ¡M schedule! ¡Chica!!! Me sacó de mi corazón Mil penas como las mías Sípacka el corazón ¡Cавай! Le thingso De laNA ¡Cernan! Loфф acupe Un día Pepito tenía un caballo Que nomás se lo montaba Era un valló cara blanca De siete cuartas de alzada Ay que recio lo animal Nomás hablar le faltaba Pepito quería el caballo Como a su río lo adoraba Todos los días muy temprano Lo adoraba y lo encillaba Quien valló de puro gusto Separando a Israel y Chiraba Del Aredo hasta Terán Jamás perdía una carrera Ay que rechulo animal Corría como una fiera Del poder venir a San Juan Tengo gente en la miseria Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Y no hay quien se le resista Y quiso que aquel corcel Un día perdiera la vista Ya nunca volvió a correr Y el día no dio la pista Pa' quitar en lo de sufrir Pa' quitar en lo de sufrir De Pepito y su caballo Que no hay quien se le resiste ¡Sale! ¡Sale pues! ¡Sale pues! ¡Vámonos compay! ¡Quédate contigo esta noche! ¡Petición! ¡Sale! ¡Sale pues! ¡Vámonos pues! ¡Díse! ¡Lo dice! ¡Sale! ¡Sale! Música Quédate conmigo esta noche, te invito a una copa Te cantaré canciones que dicen cosas feñas Música Quédate conmigo esta noche y compartamos juntos su magia negra en ella Música Quédate conmigo esta noche y hagamos una fiesta bajo la luna llena Música Contaremos las estrellas a ver que cuenta mas El que gane desnapa la champaña, se queda esta mañana, ven que te voy a enseñar Música Ves aquel lucero que brilla en el cielo, es el que concede los tres deseos Ayer yo le pedí Música Que esta noche vinieras y conmigo estuvieras y dijeras si Música Al buen lucero pídele tres deseos, mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Música Que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz Música Música Ves aquel lucero que brilla en el cielo, es el que concede los tres deseos amor Ayer yo le pedí Música Que esta noche vinieras y conmigo estuvieras y dijeras si Música Al buen lucero pídele tres deseos Mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Música Que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz Música 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 Quédate conmigo esta noche Música 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 Que le buscas si él no me quiere Música Que te ganas con verme llorando Música 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 Me arrancaste el alma en pedazos y ahora en sollozos me dejas morir Música Sabe bien que mi vida es tu vida Música Música Que la tienes rendida en tus brazos Música Si me niegas tus besos mi cielo Música Quítame la vida no me hagas sufrir Música No te vayas mi amor y te lo ruego Música Música Que te quiero quien lo sabe Dios Música Si tus besos es que son ajenos que venga la muerte y no lleve a los dos Música Y es que nunca en la vida ha sentido Música Música En el pecho una reja clavada Música Que te sientes que te estaba dando Poquito a poquito sin ver la sangre Música Música Preferible estar seis pies abajo Música Que saber que me estás engañando Música Música Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo De tanto dolor Música No te vayas mi amor y te lo ruego Música Música Que te quiero quien lo sabe Dios Música Música Si tus besos es que son ajenos que venga la muerte y no lleve a los dos Música 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 Nunca están separados uno del otro Porque así quiso Dios que los dos nacieran Y con sus mismas ramas se hacen caricias Como si fueran novios que se quisieran Arbolito, arbolito, bajo tus sombras Voy a esperar que el día cansado fuera Y cuando estoy solito mirando al cielo Pido por que le mande una compañera Nunca están separados uno del otro Porque así quiso Dios que los dos nacieran Y con sus mismas ramas se hacen caricias Como si fueran novios que se quisieran Arbolito, arbolito, bajo tus sombras Voy a esperar que el día cansado muera Y cuando estoy solito mirando al cielo Pido por que le mande una compañera Sinaloense, hecho y derecho Increenasان Traigo la escuela de un gran hombre Por respeto no digo el nombre Soy Sinaloense hecho y derecho Mi trabajo lo hago bien hecho Soy pieza clave en mi familia Que Diosito me la bendiga Nunca presumo lo que tengo Pues soy humilde diabolengo Mi mano firme pa'l amigo Mi respeto es pa'l enemigo Jamás he sido mala gente Pero hay mucha gente corriente Hay que vivir pa' hacer historia Cortarse bien pa' alcanzar gloria Es bonito y lujo y riquezas Sin que se suba la cabeza Pero es mil veces más bonito Al pobre hacerle un regalito En Cancún y Puerto Vallarta El Mazatlán también al Tata Al lado de mis camaradas Se ponen buenas las pisteadas Tocando banda y un norteño Le doy vacaciones al sueño Así es mi vida de tranquila Trato de la vida de mi familia Trato de al máximo vivirla Siempre al pendiente del trabajo Y cuando hay tiempo hace relajo Pero primero es mi vida de la vida de mi familia Son mis hijos cuando los quiero Aunque no soy hombre de rancho Me junto con Pepe y con Pancho Ahí cerquita al de Culiacán Donde seguido me verán En la tumba de mi compadre Que se encuentra con mi Dios Padre Si la luz se encuentra con mi Dios Padre Si la luz se encuentra con mi Dios Padre Si la luz se encuentra con mi Dios Padre Que se encuentra con mi Dios Padre ¿Qué se encuentra con mi Dios Padre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.